Todo lo que acontezca a la tierra, le acontecerá a los hijos de la tierra. Si los hombres se escupen al suelo, se escupen a sí mismos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre quien pertenece a la tierra. El hombre ha herido gravemente a la tierra. Sin embargo, la tierra puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la tierra. El hombre ya solo está matando su muerte. Fernando Olvera Respiramos. Caminamos. Vivimos. Nos rodea una variada naturaleza. Una fauna y flora aún desconocida para muchos de nosotros. Habitamos este lugar sin saber cómo. Sin saber por qué. Y aún más angustiante sin saber hasta cuándo. Son estas preguntas las que nos llevaron al equipo de producción de la institución educativa Enrique Suárez de Almeida a construir este trabajo documental para participar en el Festival Escolar Audiovisual 2019. Pero sobre todo, con la necesidad de iniciar un recorrido de la historia de nuestra región. Por el reconocimiento de nuestra biodiversidad y la identificación de los cambios más significativos de nuestro territorio y medio ambiente en los últimos 200 años. Dentro de los orígenes prehispánicos de la región del Valle de Tensa, se reconocen dos razas indígenas que ocuparon el territorio antes de la llegada de los españoles. Como es sabido, los muiscas padecieron los procesos de dominación y colonización por parte de los españoles. En el año 1537, el capitán Pedro Fernández de Valenzuela y Gonzalo Jiménez de Quesada, llegan a la región en busca de los filones esmeralderos de Somondoco. Varios españoles sentaron sus raíces atraídos por la riqueza de la tierra y por estar tan cerca de las codiciadas esmeraldas. Con la llegada de los españoles, la región fue renombrada como Tensa, en descomposición de la palabra Tensuka, que era la capital indígena de la región, gobernada por el cacique runi tributario de Unza. Con el inicio de la colonia, se construyó un conjunto de centros urbanos, hoy conocidos con los nombres de Guateque, Garagoa, Somondoco, Guayatá, Tensa, Almeida, Macanal y Pachavita, conformando en la actualidad el llamado Valle de Tensa. Es precisamente en esta región que se ubica Almeida, municipio que hace parte de la provincia de Oriente de Boyacá, y que curiosamente, por orden alfabético, es el primer municipio del departamento. Almeida se encuentra compuesto por nueve veredas y el casco urbano. El municipio nace geográficamente en el año 1899, aunque su constitución legal y definitiva se daría el 4 de junio de 1908, bajo el nombre de la Trinidad. Sin embargo, el 31 de marzo de 1936, cambia su nombre al de Almeida, como homenaje a los hermanos Ambrosio y Vicente Almeida, patriotas de la gesta de independencia. El municipio se caracteriza por la ganadería, una variedad de agricultura y un incipiente turismo. Aún con todo esto, seguimos siendo un lugar por conocer. Con la construcción de la hidroeléctrica de Chibor, más conocida como Embalse La Esmeralda, el municipio de Almeida tuvo un gran impacto en la parte baja, conocida con el nombre de Umbavita, donde esta era una de las zonas de alta producción agrícola, especialmente en frutas y verduras, tales como tomate de árbol, naranja, aguacate, tomate de guiso, mandarina, guayaba, mango, papaya, lulo, caña, alberja, maíz, papa, café y yuca. No estaba infestada por plagas ni hongos. No se necesitaban químicos para producirlos. Estos productos se transportaban desde esta zona hasta Santa María. En palabras de Don Genaro, en Almeida el invierno y el verano no eran tan fuertes. Las tierras eran más productivas y no había necesidad de utilizar tantos abonos, fungicidas y demás químicos. Definitivamente el clima ha cambiado demasiado, porque hay cosechas que por el 96 se daban mucho y ahora es prácticamente imposible sembrarlas, pues por más que se haga el intento no nacen. Es más, muchas personas que se dedicaban a cosechar las tierras tuvieron que irse de Almeida. Me imagino que por eso también ha disminuido la población. Le voy a ser totalmente sincero. La represa fue una maldición para nosotros, porque volvió el clima, las tierras y el agua una mierda. Además, todo el mundo se enriquece, menos uno. En la actualidad, el cambio climático en la región se manifiesta en los cambios de temperatura, que varían entre los altos picos de calor durante el verano, cada vez más fuerte, y las temporadas de lluvia que en varias ocasiones han generado deslizamientos e inundaciones. Cuando la represa llena, como podemos ver, abarca toda esta zona. Se ve que está seco. Esa es la parte donde pasan las personas en el planchón de lado a lado. A estos efectos propios del cambio climático global, se suman las afectaciones traídas por la construcción de la hidroeléctrica. Cambios como la subida de las aguas, el nivel friático, la baja de la temperatura especialmente en las noches, entre otros, han quitado la producción de cultivos y por tanto no tenemos una economía estable en nuestro municipio. Con todo esto, para las personas de la región, los beneficiados de la hidroeléctrica han sido las personas de otros lados y no los lugareños. Cuenta el abuelo que de niño en jugón, entre árboles y risas, el que atrás es de color. Recuerda un río transparente y sin olor, donde ahondaban peces, no sufrían ni un dolor. Cuenta el abuelo de un cielo muy azul, donde voló papalotes que él mismo construyó. El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió, y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿Dónde diablos jugarán, los pobres niños, en donde jugarán, se está apodriendo el mundo, ya no hay lugar? ¿Qué da por reflexionar si en realidad conocemos nuestro entorno? ¿Qué tan bien cuidamos de él y si somos conscientes de los impactos que día a día ha traído la mano del hombre a la naturaleza? Sin lugar a duda, Almeida y el Valle de Tensa son una región por conocer, con una multiplicidad de paisajes y una gran variedad de ecosistemas que no solo representan una potencia ambiental para Boyacá, sino un santuario ecológico para la humanidad. Por esta razón, y después de 200 años, ¡Somos bicentenario! ¿Dónde diablos jugarán, los pobres niños, allá, allá, en donde jugarán, Se está apodriendo el mundo, ya no hay lugar?